Pancho López también, está acá listo, dispuesto para poder comenzar con la transmisión. Cuando, señoras y señores, arranca de sur a norte. El centro es largo, la pelota, el cabezazo de Nazarino, rebotó la mano, la dejó el juez de partido. Tan linda como usted. Muchas gracias, qué buen despeje. Qué buen despeje, muy bien el Gato Rivara. Llegó muy relajado usted porque Bonissimo Santiago está tomando el partido en cero. Bien, el centro es largo, la pelota se va fuera de la cancha. Apertura larga de balón de Lucas Bondaca en ofensiva, buscando al comandante Julio Castro. Castro, se viene Castro, bajaban a Castro, cayó Blandengue Castro. Diez minutos y todavía sigue entrando gente al estadio. Parada, la pelota que tomó una parábola extraña. Sigue Leiva, el centro de Leiva, todos arriba buscando Castro, el balonazo. La lucha Nacional de Fernández, buena corta, defensa cuadra, Municipal Santiago. El centro del chiquitudo, a ver quién llega a la cabeza, Castro, buena corta, defensa cuadra, Municipal Santiago. Va a venir el remate de comandante, gana comandante, saca remate comandante en el área, se quiere filtrar comandante, entre dos no pudo ganar. Ahora va a jugar por la derecha, el 25 de porteñares. En el centro, David Pérez que se le suelta la pelota, le protege todo Ronaldo Correa. Dieciséis minutos, viene el centro, todos arriba, el que llega a la cabeza, bueno el corte de Lucas Bondaca. Descorre, viene el centro, a ver quién llega a la cabeza, muy larga la pelota. El centro del chiquitudo, a ver quién llega a la cabeza, centro por abajo, en definitiva. Ronaldo Correa para el cuadro, Martínez por la banda derecha, viene el centro de Ronaldo, todo arriba, el que llega a la cabeza, centro para Castro, buena corta, defensa cuadra, Municipal Santiago. Santiago, Nazareno Fernández, venía el remate, la lucha por ahí en Núñez, Castro en el área, el remate, Nazareno Fernández. Ahora enfrentando mano a mano con el arquero o algo parecido, pero no hay nada. Cuidado que viene el remate, el aticota número 21 de cuadra, Municipal Santiago. La gran piraña, centro largo, lo descuelga el arquero, cuidado el cabezazo de Lucas Bondaca. Castro, Ronaldo Correa, viene el centro, roto, todos arriba, hoy viene el descuelgue de Piero Monita. Ayer se le pasa profundidad para que venga la pasada de Leiva, le ven en el centro de Leiva, todos arriba, cuidado, está Julio Castro en el área, la maneja Castro, Ronaldo Correa, la juega Ronaldo, el pase, bueno el corte, defensa cuadra de... Empezó a jugar con balón a ras de piso, cuidado Alfredo. El chico, ayer se le pasa para que venga Brian Núñez, el centro de Núñez, bueno el corte, la defensa cuadra de Municipal Santiago. Brian Núñez, se ve en el depo Brian Núñez, la pasada del Diablillo, viene el centro de Núñez, viene el corte de la defensa, el centro del chiquito, saludos, a ver quién llega a la cabeza, paró, gol, 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 gol. Qué jugada de Calambola, Carlos Cornejo. Tú estuviste mejor perfilado, estaba adelantado en juego ordinaria, en definitiva. El chico, ayer se va a estar pelota, viene el centro del chico, a ver quién llega arriba, al centro, bueno el corte, defensa cuadra de Municipal Santiago. El centro de Correa, la pelota muy pasada, el chiquillo Brian Núñez, no llegó. Lucas Mondaka para el cuadro de Martinares, Lucas saca el remate, Mondaka. Muy bien como la controla, a ver si hay que meter, pasa el chiquito para que venga Brian Núñez. Núñez en el área, Núñez, Núñez, cayó muy blando, la pelota se fue a Körner. Núñez en el área, el centro del chico de Yarzo, todos arriba la cabeza, el gato no pudo llegar a sacar el testazo. Leiva, bueno el pase para que venga el chico de Yarzo, a ver qué es lo que hace el chico, el balón muy largo para Julio Castro. A lucharón Araya, el bíblico va a llegar al área, el remate, bíblico, Arón Araya en el área, el remate de Arón, es tú, córner para el depo. Arón con doble A, el centro del chico, todos arriba, el cabezazo. Corre, el córner para el cuadro de Martinares, todos arriba, buscan este tiro libre. El centro, controla Ronaldo Correa, quería sacar remate, no pudo, se le desvió la pelota. Fue que dice, paran todo, detengan todo, el centro del chico, fue muy corto el centro del chico de Yarzo, no se han aprovechado, vienen los córner, muchachos, Kevin Leiva, el centro de Leiva buscando a Ronaldo Correa, que está como delantero, sintió el partido, físicamente ya no estaba. Centro de Araya, ¡palo! Pudo haber sido el primero del depo, la tiene Lucas Mondaka, el centro de Lucas, rebotó en la pierna de Badamondes. Va a venir el córner para el cuadro, buenísimo, a Santiago, todos arriba, a ver quién llega a la cabeza, bueno el corte de Kevin Leiva. Quiere salir el chico de Yarzo, no recupera Badamondes, el remate de Badamondes. Amaga, Tobar, bicicleta de por medio, Tobar por la banda derecha, viene el centro de Tobar, muy larga la meta, pero cuidado que por la otra banda, ¿quién aparece? Está parada en el remate. Araya, el bíblico en el área, a ver qué es lo que hace Arogón. Araya, Araya que amaga en el área, Araya, el remate de Arogón. Fernández. Era gol. Pase por la banda derecha para que venga Ronaldo Correa, son buenos los centros de Ronaldo, a ver quién llega a la cabeza. Buscando a Fernández. Nos aventuramos con la pierna de la perla. El remate de Mondaka, buscando Castro en el área. ¡Castro! ¡Fernández tapagón! Se viene Monsalve para el depo, a ver qué es lo que hace Milagritos. Monsalve, el remate de Monsalve. Se viene Paul Valenzuela para Cuadro, muy encima de Santiago. Laro buscando la presencia de Daniel Riveros. La lucha de Riveros se empujaba. Un jugador de Deporteniales. Cuidado, Riveros. Va a venir el centro del chiquito, arriba la cabeza, el rebote. Va a llegar el latigazo de Monsalve. Bueno, corta la defensa con el Monsalve, ¿cuándo? Busca el gato Ribarra, a lo largo del gato. A ver si es que llega Castro. Castro, bajaron a Castro. Tiene que cobrar el juego del partido. No cobró nada. Ya se ha desentendido el chico de Arso.